Última hora revela la verdad. Lucero hace carta póstuma para sus hijos y les dice, ya no puedo más, me quiero ir al cielo, no creo aguantar. Vuela alto. Después de que hace algunos días, Lucero, la novia de América y la gran estrella de México se enfermara de COVID, ya no puede más, pues dice que también contagió a su hija, Lucerito Mijares. Sin embargo, han revelado a través de los medios de información y en las redes sociales que supuestamente Lucero ya hizo una carta póstuma para así despedirse de sus hijos. Sin lugar a dudas, Lucero se encuentra en los peores momentos de su vida. Tras estar contagiada, se le fue el oxígeno, no puede más y necesita ya salir adelante. Más sin embargo, ella cree que no la va a liberar. Y así es como hace una carta póstuma que supuestamente ya está filtrada en las redes sociales, donde se despide de sus hijos y les hereda la fortuna. Sin lugar a dudas, Lucero se divorció ya hace algunos años del cantante Mijares. Pero sin embargo, sabemos que la situación cada vez está peor. La pandemia y el COVID no se van. La gente y las celebridades cada vez más dañadas por esta temible enfermedad. Y ahora es Lucero quien es obligada a hacer su carta póstuma y así heredarle a sus hijos lo que se merecen. Ella cree que las cosas cada vez van de mal en peor, pues dice que ya no encuentra ningún motivo para vivir, pues se quiere ir al cielo, pues supuestamente dice que sus pulmones ya no reaccionan y se encuentran muy mal. Sin embargo, también su hija se encuentra casi en el mismo momento, pues ella fue contagiada por su mamá Lucero. Sin embargo, no está tan mal como lo es Lucero. Tienen que salir adelante y por fin ganar esta dura batalla. Pero sin embargo, Lucero ya tiene los papeles, la herencia en testamento. Todo muy bien para que si llega el final esté totalmente arreglado. Sin lugar a dudas, México se conmociona con estas noticias. Grandes estrellas, no solamente de México, sino de América Latina. Ahora se enferman de esta enfermedad que no saben cuándo se va a terminar. Y Lucero revela la verdad en esta carta. Lucero hace sentir lo que ella piensa hacia todos sus fans y los usuarios de las redes sociales. ¿Sabe qué hacer ahora? Lucero se encuentra en los peores momentos de su vida y revela que el testamento ya es casi un hecho, pues ya casi lo termina. Pero sus hijos son los únicos beneficiarios que estarán cerca de eso, pues ellos eran Adán, toda la casa y los millones de pesos que hizo Lucero en su natal casa, Tere Risa y también varias películas y conciertos que hizo los últimos años. Ya que debido a la pandemia dejaron de trabajar y ya no pudo realizar más conciertos en el Auditorio Nacional donde se ganaba millones de pesos y hacía palenques. Sin embargo, nosotros estaremos al pendiente de la salud de Lucero, que por supuesto dice, si encuentran los peores momentos de su vida, México se conociona. Te vamos a extrañar. Todos los fans y por supuesto los usuarios le están poniendo palabras de aliento para que salga adelante, sobre todo por su hija. Pero Lucero ya tiene un clan bajo la manga, el testamento y la herencia que revelarán pronto para que también sus hijos puedan heredar. Todo el dinero y los millones que ha hecho junto a Mijaris, su exesposo, quienes fueron una feliz pareja, pero ahora se encuentran en los peores momentos luchando por la vida y Lucero tiene que salir adelante. Vuela alto. Por favor, suscríbete a tu canal de Todo con Lili, dale manita arriba si te gustó el video y la campanita para suscribirte. ¿Te estás perdiendo de nuestra nueva página? Estamos en Facebook con lo último en chismes y tendencias solo para ti. Manuel José agradece el apoyo y lo otorga en la placa de YouTube por haber tenido más de 100.000 suscriptores. También Arturo Peniche solicita el divorcio a su esposa Gaby Ortiz. Le estorbo como hombre y ya no le funcionó. También lo último en noticias y chismes del espectáculo. Manuel José no le hace caso a las amenazas de Carmelo. ¡Está loco! Mucho chisme en tu canal. Facebook de Todo con Lili. Momento exacto que Gaby Ortiz encontró a Arturo Peniche con su amante.